Al conmemorar el 90 aniversario del Banco de México, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con el gobernador del organismo, Agustín Carsten, dio inicio de la construcción de la nueva fábrica de billetes. Durante el acontecimiento, el presidente destacó la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica del país. La mejor manera de cuidar y respaldar la economía de las familias es preservando la estabilidad macroeconómica. A veces, referirnos como tal, poco dice o poco llega a entenderse el alcance que tal sentido tiene esta expresión. Preservar la estabilidad macroeconómica. Esto significa proyectar de nuestro país, en primer lugar, confianza. Confianza entre nosotros mismos y confianza al exterior. El presidente recordó que la confianza se destruye fácilmente, pero lograrla, consolidarla y afianzarla toma tiempo. Podemos constatar que nuestro Banco Central está cumpliendo a cabalidad este elevado compromiso institucional, pero además su gran misión social que tiene par con México. Gracias a la evolución de nuestra economía, a partir de la puesta en marcha de las reformas estructurales y agradezco al gobernador del Banco de México que lo ha puesto en ese contexto, la relevancia que han tenido las reformas que México ha alcanzado precisamente para preservar confianza y estabilidad macroeconómica. Y a la firme disciplina del Banco de México, hoy nuestro país tiene las tasas de inflación más bajas desde que se tiene registro. Finalmente, Enrique Peña Nieto presentó la nueva moneda de 20 pesos que rinde un merecido homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana.